Solo estoy, no tengo a quien amar Solo estoy, mi amor ya me dejó Voy a hablar, solo estoy Voy a hablar, solo estoy Y tú y te también Yo creí y se burló de mí Yo creí y solo un sueño fue Soy hablar Y solo estoy Soy hablar Solo estoy Y tú y te también One, two, 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 one, two Ya verás que te hará sufrir, ya verás que no te amará Llorarás, me estarás por ver, sufrirás igual como sufrí Ya verás que te hará sufrir, ya verás que no te amará Yo sé que están buscando un loco, dicen que está como una cabra Creo que falta ya muy poco para meterle en una caula El loco soy yo, el loco soy yo, yo estoy aquí, si quieren casarme más me rabio El loco soy yo, yo estoy aquí, mantengan cuidado, que pueden morir Dicen que peligro no soy, cuando te dicen que es porque me gusta cantar Como ni un loco, los viejos dicen que nosotros tenemos algo de felino Pero pregúntale a tu padre, la verdad o la mentira Maloco fue él, maloca eres tú, y así será, si es así después de un tiempo Maloco fue él, maloco eres tú, me siento conforme, pues loco está el rey Dicen que peligro no soy, también dicen que es porque me gusta cantar Todos nosotros, el loco soy yo, yo estoy aquí, si quieren casarme más me rabio El loco soy yo, yo estoy aquí, mantengan cuidado, que pueden morir No necesitas llorar Si tú estás siempre en mi corazón No necesitas llorar No necesitas llorar Y ni pensar siquiera en soledad No necesitas llorar Si en mi mente existes tan solo tú No necesitas llorar Si el destino quiso Si el destino quiso No unirnos más No estés muy triste, no Haciéndome infeliz Lo que pasó, pasó Lo que pasó, bien sabes cuando te quise No necesitas llorar 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 Haciéndome infeliz Lo que pasó, pasó, bien sabes cuánto te quise No precisas llorar Si tú estás siempre en mi corazón No precisas rogar Y ni pensar siquiera en soledad No precisas llorar No precisas llorar No precisas llorar Luis siempre es el primero en querer mantener nuestra felicidad Y tú no quisiste el beso para hacer nuestro sueño una realidad Ahora que este sueño terminó Ahora que esta ilusión pasó Ahora que la llama se apagó Tú quieres volver Tú quieres volver Yo fui siempre el primero en querer mantener nuestra felicidad Y tú no quisiste el beso para hacer nuestro sueño una realidad Ahora que este sueño terminó Ahora que esta ilusión pasó Ahora que la llama se apagó Tú quieres volver Tú quieres volver No, yo no quiero volver No, yo no quiero volver atrás No, no lo insistas No quiero más Ahora que la llama se apagó Ahora que este sueño terminó Ahora que esta ilusión pasó Ahora que la llama se apagó Tú quieres volver Tú quieres volver Yo no quiero volver atrás No, no me digas, no quiero más Ahora que este sueño terminó Ahora que está ahí, se dio mi corazón Ahora que la llama se apagó Tú quieres volver 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 Sin fiesta de familia, el asunto es casamiento Yo fijo que no escucho, esta escuela no frecuento Yo cambio el asunto y hablo hasta de fútbol Casamiento en fin, no es para mí, no es para mí Cuando alguien comenta que me debo de casar Encuentre una muchacha y por mal estar Yo pido unas disculpas, salgo afuera a pasear Pues casamiento en fin, no es para mí, no es para mí Tal vez un día quien sabe, encuentre felicidad Hallando a alguien y unirme hasta el morir Mas por en cuanto yo no, no quiero el arojo Pues casamiento en fin, no es para mí Ah, no es para mí Casamiento en fin, no es para mí Tal vez un día quien sabe, encuentre felicidad Hallando a alguien y unirme hasta el morir Mas por en cuanto yo no, no quiero el arojo Pues casamiento en fin, no es para mí No es para mí No es para mí Era novela Dios que nos dimos y prometimos amar Y con un beso fue nuestro amor sellado Hasta el volver tu partida me dejó con tristeza Y empecé a recibir las cartas de amor Y al final con un beso sellaba tu amor Espero tu regreso con ansias, pasión de amar Tenerte entre mis brazos y nunca jamás te irás Solo sé que volverás en septiembre Y empecé a sonreír pensando en nuestro amor Y al final sellaremos con un beso de amor Espero tu regreso con ansias, pasión de amar Venerte entre mis brazos y nunca jamás te irás Solo sé que volverás en septiembre Y ya empecé a sonreír pensando en nuestro amor Y al final sellaremos con un beso de amor Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pareces una estatua Me gusta cuando mueves Tus brazos débiles y piernas largas Quiero que comprendas que lo nuestro ha deseado Ese amor sin nada de interés Te daré dicha eterna y felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡All right, darling! ¡Oh! ¡Vamos a sentarme! ¡Oh! No siento nada No veo nada, no veo nada, todo es oscuro, siento yo de fallecer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!